¡Suscríbete al canal! ¿Se ha asesinado en el departamento de policía? ¡Exacto! ¡Sorprendente! ¿Verdad, señor? ¡Me he quedado sin palabras! Sí, creo que esto no lo vimos la vez pasada ¿Y el asesino? ¿Tiene algún sospechoso? Bueno, había un sospechoso De hecho, acaba de ser detenido ¡Detenido ya! ¡Qué rapidez! Pero todavía hay muchas preguntas sin responder ¿Tú podrías ayudarnos, Raidi? Supongo que podría ayudar Si usted me ayudó con datos sobre su caso ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué chico tan listo! Bien, haremos un trato Yo te diré una cosa, una nada más A ver, ¿dónde cayó la víctima? ¿Cómo murió la víctima? ¿Cuándo murió la víctima? ¿Pero cuánto ya no lo dijeron, no? Fuck No me acuerdo ¿Qué podría ser más relevante? ¿Cómo murió? Pues No sé ¿Cuándo? A ver, ¿dónde? Yo creo que ¿dónde sería más importante? Entonces dígame ¿Dónde se ayudó la víctima? Bueno, no puedo decirte dónde apareció el cuerpo Pero sí que el crimen se produjo en la sala de pruebas del departamento de policía ¿En la sala de pruebas? Espera un minuto Yo he oído hablar sobre eso ¿La sala de pruebas? ¿No acaba de hablar de ella en su testimonio? Esta navaja fue una prueba en un caso Fue robada de la sala de pruebas del departamento Ahí está la conexión entre los dos casos Parece contento, señor Wright ¿Contento? Acabamos de conseguir la clave para resolver este caso Bueno Una vez creada la conexión entre ambos casos Tenemos algo sobre lo que apoyarnos Ahora podemos hacer que Gantt testifique sobre los detalles No puedo contar más Ok, vamos a presionar A la verga, qué embutado Señor Gantt La posición de la defensa es simple La conexión entre estos dos casos ya ha sido demostrada Ah, entonces sí le di la correcta en la primera ¿Eh? No me digas Bueno, suéltala, Wrighty ¿Cuál es tu conexión? Sí, suéltala, señor Wright What the fuck? La conexión es un lugar mencionado en el testimonio que acabamos de escuchar La navaja hallada en el aparcamiento había sido robada De la sala de pruebas del departamento de policía Sin olvidar que la víctima había anotado los números de la etiqueta de la navaja Y también sabemos que el inspector asesinado en el departamento de policía Murió en la mismísima sala de pruebas Mmm En efecto Parece haber demasiadas conexiones para que sea casualidad Ok Formáis una buena pareja Mis hombres tardaron dos días en averiguar lo que acabáis de deducir aquí mismo Señor Gantt Solicito que nos cuente lo que sepa sobre la víctima del departamento de policía Verás, esa es la parte delicada Todavía no ha sido anunciado oficialmente ¿Y no podemos obtener la información extraoficialmente? Wow, qué lento en contestar Claro, ¿por qué no? No es oficial después de todo ¿Qué? ¿En serio? ¿En qué lo iba a imaginar? Comprar, eh, pero no puedo dar el nombre de la víctima del departamento, ¿vale? Ok Si va a contarnos un poco, ¿por qué no contárnoslo todo? Se me está... Ah, jodiendo la garganta Tengo que dejar de gritar Creo que ese es el problema con este Let's Play Creo que de hecho tuve ese problema Cuando estaba en el caso 4 Ok, voy a bajar un poco la voz Ahí me disculparán porque neta siento Ahorita apenas es el primer episodio de la sesión Entonces necesito grabar más y ya me siento con la garganta jodida Ya, bueno La información de los casos es algo delicada Hay que seguir las reglas Bueno Supongo que debo intentar sacarle todo lo que pueda Ey, wow, wow, wow Tranquilo, Phoenix Tampoco te... Este, te alteres Este, a ver Div de la víctima ¿Qué es div? Carnet de la víctima Sexo de la víctima Mmm... Oh, el carné De acuerdo ¿Y si me dice el número del carné de la víctima? Mmm... Claro, ¿por qué no? No vas a poder averiguar de quién se trata Claro que no Usted no va a decirme el nombre No te hagas ilusiones Mantenemos a buen recaudo los números de identificación Su número es el... Cinco, ocho, cuatro, dos, uno, ocho, nueve ¡Pollo! ¡Qué largo! ¡Como a mi pe... No es cierto, perdón Y nosotros debemos recordarlos Me vuelve loco Ocho, dos... ¡No puedo! ¡Si ni siquiera ha acertado la primera cifra! Y bien, señor Wright ¿Le dice algo? El número de identificación de la víctima del departamento Cinco, ocho, cuatro, ocho, nueve... Esto me dice algo En realidad sí, su señoría Creo que me suena O sea... Oh, esto está poniéndose interesante Tiene que ser lo que pienso ¿Pero qué significa esto? Escuchamos lo que la defensa tiene que decir Dice que el número de identificación del inspector asesinado en el departamento ¿Le suena de algo? ¿De qué le suena? Del único carné que tenemos en nuestra evidencia ¡Toma ya! Ni siquiera necesito checar el número Es demasiado obvio ¡Testigo! ¿Qué ocurre, señor Wright? ¡Sonríe como una colegiala en la fiesta de fin de curso! No, es solo que estoy un poco confundido ¿Y eso es una novedad? ¡Oy, oy, oy, mamón! ¿Ah? Vamos, saque la artillería pesada Como hace siempre El departamento de policía La oficina del fiscal Dos lugares Dos inspectores asesinados a la vez En realidad Tengo un número de identificación aquí ¡Oh! ¿Es suyo? No, no, su señoría Yo soy abogado defensor ¿Recuerda? Este es el número de nuestra víctima El inspector Goodman ¡Qué vergüenza, Wrighty! Los números de identificación de los policías son alto secreto El número de identificación del inspector Goodman es Cinco, ocho, cuatro, dos, uno, ocho, nueve ¿Y? ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Ah? ¡Un momento! El número de identificación que nos dijo antes el jefe Que empezaba por ocho, dos Vaya, se me ha olvidado ¡Se ha equivocado hasta en el primer número! Otra vez El número que nos dio el jefe de policía Fue el cinco Ese número largo Espera un segundo, Wright ¿Esto qué quiere Decir? Eso es lo que quiero saber Los dos números son iguales En otras palabras El inspector asesinado en la sala de pruebas Del departamento de policía Fue Bruce Goodman ¿Qué opina nuestro testigo al respecto? ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Listo como un zorro, Wrighty! ¡Listo como un zorro! ¡Espere! ¡El inspector Goodman es nuestra víctima! Fue asesinado a los 17.15 En el aparcamiento subterráneo Y un inspector Goodman Fue asesinado también en el departamento de policía En la sala de pruebas Exactamente a la misma hora Eso es imposible Lo que estamos diciendo es que La misma persona fue asesinada a la vez Y en dos lugares totalmente distintos ¡Eh! ¡No mames! ¡Eso no es posible! ¡Se están mamando! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Jefe! ¿Qué significa esto? No Lo que yo quiero saber es ¿Por qué no me dijo nada? Si es secreto De acuerdo Pero yo soy el fiscal encargado del caso Espera un minuto, Wardy No te pongas nervioso Su señoría El departamento de policía Ha cometido un grave error en este caso Espera He dicho que esperes ¿O es que no me has oído? El descuido El grave error Señor Edgeworth Son suyos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? Te informamos ayer Creo que fue el agente Mickings Quien se encargó de llevarte la información El agente Mickings Señor Wright ¿Dónde hemos oído ese nombre anteriormente? Un momento ¡Ajá! Disculpe ¿Está el señor Edward en las instalaciones? Señor Me ha enviado el jefe señor Tengo su informe señor Oh no El pobre puñetas ¿Se refiere a él? Según Mickings No aceptaste el informe Difícil de creer Pero su agente me dijo Dijo que el informe No tenía nada que ver Con el asunto de Lana Sky Inspector Bruce Goodman Asesinado en la sala de pruebas Del departamento de policía Señor Edgeworth El nombre de la víctima Está escrito bien grande En el informe ¿Por qué no me lo dijo su agente? No sé si ese agente Era capaz de hacer la conexión Parecía un poco corto En cualquier caso Es una grave negligencia Y un serio error Por tu parte Worthy Pero señor Pudo haber enviado el informe Esta mañana al tribunal Como prueba Entonces yo No, no, no Worthy Ok, esto me está estresando Un poco Esta vez no ha habido Suerte, Worthy Una pena, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál era la otra regla De ley de pruebas? ¿Y bien, señor Wright? ¿Ah? Oh, vale Es... Regla número dos Solo se pueden aportar Nuevas pruebas Si afecta al caso en curso ¿Y esto qué nos importa? Normalmente Usted presenta la lista De las pruebas Que serán utilizadas Antes del juicio Este informe No estaba en la lista Entonces ¿Qué quiere decir esto? Yo no podía aportar Esta prueba Hasta que se demostrase La relación Ante el tribunal La relación Acaba de ser probada Por Wrighty Buen trabajo Wrighty Chavalote ¿Ah? Esto yo Yo solo he hecho Mi trabajo No No Eh, no mames Ya se están pasando De verga Parece Que hemos llegado Al final de este juicio Te estás convirtiendo En una molestia Para mí Worthy Ha habido rumores Después de todo Estuviste sentado En el banquillo El año pasado Pido disculpas Por esta terrible Falta de diligencia Por mi parte Señor Edgeworth Por favor Concédame solo un día más Descubriré Qué ha ocurrido Cueste lo que cueste Será mejor Que esta vez Obtengas resultados En serio Lo siento Lo siento mucho Pobre señor Edgeworth Mmm Nunca se había producido Un error tan grave En la historia De este tribunal Concederemos Un día más Tal y como ha solicitado La acusación ¿Será suficiente Señor Edgeworth? Sí su señoría Gracias Sea cual sea La sanción Que reciba por esto Espero que no sea Definitiva Muy bien Se levanta la sesión Continuará Pero no Y porque ya terminamos Este Bueno no No Ya tenemos Ya tenemos este Chanclón Para Darle más Vamos a darle Otros Cinco minutos A ver qué pedo Oh por dios Ya terminó el juicio Entonces ya puedo Relajar un poco La garganta Ya puedo hablar Normal 23 de febrero 1415 Buffet Ride & Call Eh Señor Ride Entonces ¿Qué es lo que está pasando Con nuestro caso? Estoy un poco perdida ¿Eh? Bueno Esto Veamos Buena pregunta La víctima La víctima El inspector Goodman Murió apuñalado El día 21 A las 17 pasadas En el aparcamiento De la oficina Del fiscal Y en la sala De pruebas Del departamento De policía ¿Cómo que Y en la sala De pruebas? La oficina Del fiscal Y el departamento De policía Están a media hora En coche Bueno Eso es lo que Vamos a descubrir O al menos A intentarlo Muy bien Adelante Me alegro de que Esté de buen humor Aunque no creo Que vaya a ser De gran ayuda No esté tan seguro Señor Ride Oh Tú también puedes Leer la mente ¿Eh? ¿Le importaría Venir conmigo? Le demostraré Que estas gruesas Gafas de pasta No son meramente Decorativas Adelante La ciencia Nos espera Yo sí pensé Que eran decorativas 23 de febrero Oficina del fiscal Aparcamiento Subterráneo ¿Sabe? Creo que no deberíamos Preocuparnos Por el asesinato Del departamento De policía Ni siquiera Encontraron un cadáver ¿A quién le importa? Bueno Fue nuestra víctima La que fue asesinada En el departamento De policía Y mi hermana Jamás haría algo así Lo sé ¿Ese barril de aceite Estaba vacío? El barril de aceite Que tiró la fiscal General de una patada Estaba a rebosar De agua Sí No necesitábamos Ese flashback Mi hermana Borrando pruebas Del lugar del crimen Nunca Aunque dice Que no se llevan Muy bien Emma quiere mucho Su hermana No es eso En absoluto E insisto ¿Por qué pude leer La mente? Eso es solo que Las dos somos profesionales En lo nuestro Y confío en ella Grandes palabras Para un estudiante De bachillerato Bueno Bueno Hubiera manchas De sangre O no El agua Del barril De aceite Se lo llevó Todo No desprecia El poder De la investigación Científica Señor Wright ¿Por qué sonríe así? Esta situación Exige una cosa Que es El líquido De pruebas Luminol Luminol No sé si sabe Que la sangre Es bastante pegajosa No se va Simplemente con agua Aunque no se pueda ver Sigue allí Pero la policía Ya habrá hecho Esas pruebas ¿No? No confíe jamás En los ojos De los demás Señor Wright Inténtelo ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo soy menor Ni siquiera puedo beber alcohol ¿Qué tiene que ver El beber alcohol Con usar un spray? Estamos buscando Rastros de sangre Con este producto No bebiéndonoslo Tome Mire Le prestaré estas gafas Oh Lleva un par de sobra Ok Para buscar Restos de sangre Basta con aplicar Luminol Así ¿Lo ve? Ok Toque la pantalla Para vaporizar el producto Oh fuck Muy bien Vamos a buscar Rastros de sangre Ok Si recuerdan En el episodio anterior Dije que no Bueno Que debía cliquear Lo menos posible Porque creía Que eso era Lo que estaba jodiendo Las grabaciones Que de hecho Debía haber checado Eso antes Pero Ahora si Vamos a tener La confirmación Supongo Bueno no De hecho ya la tendremos X Este A ver Vamos a cliquear aquí Oh por cierto Esta pantalla Voy a estar Intercambiando Va a ser una perra Estar editando esto Pero hey Fue más perro Editar Conker's Bad Fur Day Vamos a echar Aquí spray Así hasta que Este Salga la Oh si Tengo que clicar aquí Puedo ver como brillan Sus ojos detrás de las gafas Esto es una mancha De sangre Es tan Emma Estás temblando Es que Es la primera vez Que veo sangre De verdad ¿Qué? ¿Nunca te has Cortado o algo? No mames La investigación científica En acción De hecho ¿Quieres ser investigadora científica Y te das con la sangre? Creo que eso está cabrón Bueno vale Sabemos con certeza Que esto es un rastro de sangre Pero ¿No hay nada que le parezca raro? Científicamente hablando Claro ¿Qué hay de raro en esto Científicamente? ¿Qué es azul? La cantidad de sangre La situación de la sangre La cantidad De hecho El asesino Y el inspector Goodman Pelearon aquí ¿No? ¿No cree que debería haber Un poco más de sangre? Estoy totalmente de acuerdo Quiero decir que Fíjese en toda la sangre Del zapato de la víctima ¡Qué raro! Si forcejaron aquí Debería haber Mucha más sangre Eh Señor Wright Fíjese en cómo señalo La posición De los rastros de sangre En el plano Ok Ya me fijé ¿Ahora qué? ¿Ve? Yo también puedo ser útil ¿Verdad? Oh sí Esos datos son De gran utilidad Sí Estuve ahorrando De mi paga Para comprar esto Insisto No sé qué tiene que ver El beber alcohol Con usar un spray No estamos seguros De que la policía Vaya a revelar Todas sus pruebas En el juicio A veces olvidan Mencionar pruebas Que no encajan Con lo que ellos Quieren demostrar Pero nosotros Vamos a sacar A la luz del día Todas esas pruebas ocultas Sí Ahora sí que parece Que estamos investigando Un crimen De verdad Esto es de luminol Va a resultar muy útil Ah No sé quién sea Ah Tú Me pregunto ¿Cómo reaccionaría Ese fluido suyo Ante mi famosa Delicaja? Eh ¿Por qué? ¿Tu caja Tiene sangre? Solo se fían De sus propios ojos Eh No lo están haciendo Nada mal Ustedes dos Wow Esto sí se ve Más comestible Esta delicaja De ayer Es un obsequio De la casa No siento Pero con esa presentación No se me hace La boca agua Precisamente Sí Sí No O sea Luego lo de la sangre Y eso Como que Perdón No más no Bueno Yo creo que ya vamos a dejar esto aquí Y en el próximo episodio Vamos a hablar con esta señora De los lonches Sí Para ver si no nos quiere atragantar O como sea Nos vemos En el próximo episodio Nos vemos Bye